Llegas al trabajo mal y cansado, sin con quien estar, la noche te espera Me miras y te miro y todo mal, me miras y te miro y desvanezco la máquina La máquina Prende las telas, prende las telas, ve nunca jamás La noche te arranca, me miras y te miro y todo mal, me miras y te miro y desvanezco la máquina La máquina La máquina La 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pa, pa, pa Raikel Raikel medicinal Bosque Raikel medicinal Bosque Bosque Raikel Ba, pa, pa Raikel Raikel Ba, pa Raikel Pa 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 Gracias.